Bueno, chavales, estamos aquí. Vamos a hacer unos pruebas de gente bastante mala. No, ya me estoy liando, ayúdame. Espera, espera, espera. Tú, ¿podemos repetir? Sí, sí. Me he editado, me he editado el... ¿Cómo se dice esto? El suelo. Como a mí me pasó antes. Sí. Me estás reventando, de verdad. Me estás reventando, de verdad. No, qué buena. Buena. Uff. Esto lo subir a YouTube, no te importa, ¿no? No, no te importa. No, no te importa. ¿Tienes Instagram? Sí. Ah, qué bueno. Ahora que estoy grabando tú, espero ganarte alguna. No sería mucho, ¿no? A ver si estamos... Íbamos casi empatados, eh. Ya, bueno. Era broma, era un troleo, perro. No quería hacer así, de hecho. Estupendo, en un segundo lugar. Tú arrastes cuando lo mal o tú eres cuando lo demasiado bien. Ay, malo. No, tío, me he liado, le he dado a editar el suelo, fuck. Bueno, bueno, no estoy ganando, pero estoy jugando bien, que es lo que importa. Uy, espera, espera, espera. Repetimos. Ah, vale. No, 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 no. Aún me lío con el tema del destino y llevo un rato ya haciéndolo, eh. No, 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 no. ¿Ahora? Buena. Muy buena. F***. ¿Qué pasa? Que me subí una lanzadora sin grep. Ah, wey. Proma, entonces voy a... Voy a poner esto a la lanzadera. ¿Respetimos, por favor? Sí. Ok. Voy, Bob. Te he entorpecido, eh. Ahí voy. Ahí voy. Buena, pues ya te he entorpecido. ¡Vamos! Me han salido fatal en los edits. ¿Dónde? 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 No, me he equivocado en esto. Creo que por esto puedo perder. Voy a perder por esta tontería que lo pido. ¡Mini, mini, mini, mini! ¡No, mal, mal, mal! ¡No, no! ¡Mini, mini, mini, mini! ¡Oh, Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No me esperaba nada que me escucharas ahí, de verdad. Por eso, ¿sabes cómo te vi con la... ¿Cómo se llama? Con la metralleta. Dije, pues, aprovecho. Espera, espera. Espera un montón. ¿Qué? No, no, no se trata. ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No he esperado, seguro! ¡Va, va! ¡Si! ¡Así me decían que era un minijaf! ¿Estás? ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Lo quedaste! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Jeana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Máximo altura. Máximo altura. Máximo altura.